Los eventos de videojuegos no se detienen y en esta ocasión disfrutamos de un espectacular Sonic Central, en el que mostraron todas las novedades que llegan para los fanáticos del erizo azul en su cumpleaños 32. El encargado de presentar el evento fue el productor de videojuegos Takashi Lizuka, quien reveló más detalles del lanzamiento de Sonic Origins Plus, nuevo contenido y juegos. Lego y Sonic Superstars se unen en una tremenda colaboración en la que Sonic y otros personajes se convierten en míticas figuras. Además, veremos al erizo azul en la serie animada Knuckles, la cual llegará en Navidad en Paramount Plus y la tercera entrega de Sonic el erizo llegará a finales de 2024. Para Netflix, la serie de este querido personaje se estrenará el 13 de julio. Para esa misma plataforma de streaming llegará el nuevo juego Sonic Prime Dash. Pero eso no es todo, pues Sonic Speed Simulator recibe una nueva skin del erizo con Smoking. Por otro lado, Sonic Frontiers recibe una nueva actualización de cumpleaños con nuevos desafíos y nuevas partidas. Para los amantes de los conciertos, la gira de Sonic Symphony comenzará en Londres, París, Los Ángeles, Sao Paulo, Boston y Chicago en unos meses. Volkers, queremos saber cuál es su videojuego favorito de Sonic. ¡Suscríbete!